Se pase lista cuando haya, se pase lista, cuando haya, se pase lista, a mi nombre yo feliz, cuando las trompetas suenen en aquel día final y que el alma te rompa en realidad, cuando las naciones salvan a su patria llenar y que sea pasable en usted estar, cuando haya, se pase lista, 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 a mi un rey yo me lo esconde, en aquel día se nieva, se pierda el pecado, y que el alma te rompa en realidad, cuando las naciones salvan a su patria llenar y que sea pasable en usted estar, en aquel día se pase lista, cuando haya, se pase lista, cuando haya, se pase lista, cuando haya, se pase lista, a mi nombre yo feliz, cuando haya. ¡Aleluya! 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 ¡Glory! ¡Glory! ¡Glory!